Y somos Los Vibes, hoy echamos Carrasco Para Producciones Salinas Triste voy cumpliendo mi condena En la fría senda de traducción Llega a la visita y no hay amigos Si acá la mujer que tuve me abandonó Solo mi madre ha venido a verme Solo mi madre no te olvidó Edith Evaristo y Vicky Black con cariño Chicha de prisión por la mujer que tanto amé Chicha de prisión por tu traición Chicha de prisión por la mujer que tanto amé Chicha de prisión por tu traición Chicha de prisión por tu traición Chicha de prisión por la mujer que tanto amé Chicha de prisión por la mujer que tanto amé Triste voy cumpliendo mi condena Chicha de prisión por la mujer que tanto amé Chicha de prisión por tu traición Chicha de prisión por la mujer que tanto amé Chicha de prisión por tu traición Chicha de prisión por la mujer que tanto amé Chicha de prisión por tu traición Chicha de prisión por tu traición Chicha de prisión por la mujer que tanto amé Chicha de prisión por la mujer que tanto amé Chicha de prisión por la mujer que tanto amé Chicha de prisión por tu traición Chicha de prisión por la mujer que tanto amé